Y mientras la guerra entre israeles jamás parece intensificarse, también se han reportado enfrentamientos esporádicos entre Israel y la milicia libanesa Hezbollah en la frontera norte. Pero para entender cuál es el papel de este grupo, su origen y los intereses que representa, invitamos a nuestro periodista de historia, Álvaro Cordero. Álvaro, bienvenido. Qué placer tenerte por acá. Muchas gracias. Mi primera pregunta es, ¿cuál es el rol de Hezbollah en este conflicto? Bueno, desde luego Hezbollah ha tenido una importancia histórica grande en el conflicto palestino-israelí en las últimas décadas. Pero para entender qué es este grupo, toca remontarse unos años antes, toca remontarse a la guerra civil libanesa que estuvo presente entre el año 1975 y el año 1990. En este conflicto se enfrentaron varias minorías presentes en Líbano, como los cristianos maronitas, los musulmanes chiítas y los musulmanes sunitas. Y en medio de todo este conflicto, a partir del año 1982, Israel entró de lleno para combatir a las fuerzas de la Organización para la Liberación de Palestina, que en ese entonces estaban presentes en el sur del Líbano. Para combatirlas, lo que hizo fue invadir ese terreno en el sur del Líbano con el pretexto de asegurar su frontera norte. Esta invasión duró bastantes años y en este contexto de invasión es donde nace lo que hoy conocemos como Hezbollah. Este nacimiento desde luego se da gracias a la ayuda de Irán. Para esa época, el año 1982, la República Islámica llevaba ya tres años con ese gobierno fundamentalista y ya comenzaba a aplicar sus ejes de influencia dentro de Medio Oriente. Desde luego Hezbollah comparte muchos puntos similares con los de Irán. Tiene coincidencias políticas y religiosas, como por ejemplo su base fundamentalista chiita, su rechazo profundo contra Israel o Estados Unidos, o en el origen su intento para convertir al Líbano en una república también islámica similar a la que actualmente existe en Irán. Desde luego, este nacimiento fue muy importante para esta guerra civil libanesa. Hezbollah se enfrentó a Israel desde un primer momento y una vez finalizada esta guerra civil, su enfrentamiento contra Israel. Israel prosiguió porque la ocupación militar de ese sur del Líbano siguió hasta el año 2000. Y ahí es cuando empezó a ganar influencia sobre otros grupos chiitas libaneses, Hezbollah, hasta que al final, en el año 2000, las fuerzas militares israelíes decidieron abandonar el sur del Líbano. Y bueno, ¿cuál ha sido su desarrollo tras lograr esta salida militar de Israel? Bueno, pues su desarrollo ha sido el mantenimiento del enfrentamiento contra Israel. Desde luego, esta rivalidad no desapareció después del año 2000. De hecho, ha mantenido relaciones de alianza con otros grupos como Hamas, a pesar de que Hamas es un grupo que es sunita y Hezbollah es chiita. Pero desde luego, lo que les unía era su rechazo hacia Israel. Y en todo momento ha mantenido esta tensión e incluso actos de violencia esporádicos y cíclicos contra Israel. Su líder desde el año 1992 es Hassan Nasrallah, una figura muy reconocida en el panorama internacional. Y a continuación vamos a escuchar una de las frases que pronunciaba su líder en el año 2001. Apoyaremos siempre a la resistencia palestina, con todo el poder y la fuerza que tenemos, con dinero, con armas, con los medios de comunicación, con la asistencia pública y con el sufrimiento unificado de los detenidos y una injerencia militar directa desde Líbano. Todo esto con el fin de servir al bienestar de la resistencia palestina. Y bueno, estas tensiones crecientes que te comentaba Jorge, llegaron a que en el año 2006 se produjera un enfrentamiento armado, una guerra directa entre Israel y Hezbollah, que dejó más de mil libaneses fallecidos, en torno a 47 israelíes también muertos y, lo más importante, una cifra de desplazados de 250 mil libaneses. Este conflicto se dio en el año 2006, como te comentaba, y por aproximadamente durante un mes, que desde luego preocupó de forma muy importante a la comunidad internacional con respecto a la estabilidad en Medio Oriente. Israel, desde luego, ha mantenido un papel muy fuerte contra Hezbollah, a la que considero uno de sus mayores enemigos. Y Hezbollah, por su parte, además de haber tenido esta guerra contra Israel durante los años siguientes, siguió aumentando su influencia regional en otras naciones. El ejemplo más claro es el de Siria. Hezbollah se posicionó a favor del gobernador de Siria, del presidente de Siria, Bashar al-Assad, y desde luego ha conseguido que en los últimos años su número de milicianos aumente en varios miles y su capacidad armamentística sea también muy importante, algo que es fundamental en la actualidad. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por esta explicación sobre los orígenes y también para entender un poco el contexto de este conflicto del que estamos reportando en todos los noticieros de France 24 en español. Te esperamos en una próxima ocasión y a ustedes puede ampliar esta y otras informaciones en France24.com.